La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Para un corazón sano, mantén una dieta balanceada rica en pescados, frutas, vegetales y cereales integrales como avena. Hay que ejercitarse unas 5 veces a la semana por lo menos 30 minutos con cierta intensidad. Un régimen dietético puede llegar a bajar el colesterol entre un 10 y un 15%. El ejercicio ayuda a elevar el bueno, las fritangas y las grasas hacen lo mismo para subir el llamado colesterol malo. En el corte anterior, doctor, habíamos quedado sobre la intensidad del ejercicio, la importancia que tiene la intensidad del ejercicio, sobre todo si la persona decide caminar y decide correr. En el caso de las personas que deciden caminar, ¿de qué manera esa persona puede saber si está manejando una intensidad adecuada o no? Bueno, antes de responderte voy a hablar algo que se me ha pasado por alto. Tanto para caminar como para correr, la persona necesita saber cómo es su pisada, para saber qué tipo de zapato requiere. Uno ve muchas veces a las personas con zapatos de alta tecnología o de última moda y no son los adecuados ni para su peso, ni para su sexo, ni para lo que quiere hacer. Entonces lo primero que tiene que buscar es un zapato que no tiene que ser costoso, pero sí específico para ti. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo saber cuál es la intensidad? Yo le voy a decir a las personas un tip básico, así rapidito para que mientras tanto, mientras entran en la actividad lo puedan hacer. Si una persona va caminando a paso vigoroso, es decir que requiere del movimiento de brazos y piernas y de cierta concentración y de cierto control de la respiración, puede hablar sin tomar aire, sin jalar durante 30 segundos, esa es una persona que no se esté forzando lo suficiente. Pero a su vez, si esa persona no puede responderte una oración hilada por 10 segundos, es una persona que esté excedida. Eso es lo más rápido que te puedo decir. ¿Cómo manejaría el ejercicio una persona con sobrepeso? Ok. Correr no es lo más adecuado para una persona que tenga una obesidad mórbida, sin embargo necesitamos que se mueva. Creo que esa persona tiene que primero tomar en cuenta si correr o caminar es lo mejor para ella. Yo le sugeriría con todo y lo consciente que estoy de lo difícil que es que comenzara en el agua, porque la agua te quita peso, la fuerza de gravedad no actúa tan violentamente sobre las articulaciones que sostienen el peso. La persona puede primero hacer lo que se llama un fondo físico dentro de una piscina. En la piscina puede hacer no solamente nadar, puede caminar con el agua a nivel de la cadera, puede hacer ligas, puede hacer acuadrebic, puede hacer una cantidad de cosas que también le van a donar tonicidad muscular. Va haciendo lo que se llama el fondo físico y así poco a poco para que salga de allí ya con un poquito más de condiciones y de desarrollo del soporte natural del cuerpo para poder caminar sin hacerse daño. Aunque a veces no es fácil conseguir esos espacios donde puedes hacer ese tipo de caminata bajo el agua. Claro, nosotros tenemos sitios maravillosos donde la gente puede caminar de una manera un poco más segura y más controlada. Tenemos los parques, el Parque del Este, el Parque de los Cabos, donde una persona puede comenzar a caminar de manera suave. Recuerda, el secreto de todo esto, esta cuestión es hacer el hábito. Entonces lo que más te conviene es que la persona tenga el hábito, desarrolle el hábito de hacer ejercicio y de esa manera va a ir ganando también condiciones físicas. Pero todo esto dentro de rangos de seguridad. Hay algo que entre los corredores es relativamente cotidiano hablar sobre la prueba de esfuerzo. ¿En qué momento? ¿En qué momento una prueba de esfuerzo es imprescindible para alguien que quiera correr? Bueno, realmente considero que para alguien que quiera correr y tomar eso como su actividad física de vida, es mandatorio hacerse una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la prueba de esfuerzo te dice cuál es, no solamente, cuál es tu máximo volumen de oxígeno consumido y ese tipo de cosas más específicas. Te dice cosas como hasta dónde están los rangos de seguridad en tu frecuencia cardíaca. Entonces la persona va a privilegiar su seguridad a estarse sobreexigiendo. Por consiguiente, la extensión de su vida como deportista va a ser mucho más larga, mucho más satisfactoria que si se sobrepasa eso y le viene algún tipo de evento de salud. Sin embargo, toda persona mayor de 35 años, yo le sugiero que no aburde ninguna actividad física, deportiva, de exigencia sin hacerse primero su evaluación médico funcional y que lleve implícito su prueba de esfuerzo. Por eso te da los límites más cercanos posible a lo que es saludable para ti en tu esfuerzo físico diario. Doctor, ¿por qué hay momentos en que se presenta, sobre todo yo lo he observado en maratones, en maratones importantes como por ejemplo en Chicago, ocurrió una vez en dos ocasiones, se presenta la muerte súbita? ¿Qué conlleva que eso se presente en una carrera? Se llama muerte súbita porque nadie puede prever que eso ocurra. Muchas veces, hay hipótesis, por ejemplo, las personas muchas veces no se hidratan adecuadamente. Eso tiene un problema con la cantidad de electrolitos circulantes. Estos a su vez inciden sobre el buen funcionamiento del corazón, no transmiten bien la eletricidad que mueve el corazón y por ahí puede haber eso. Por otro lado, puede haber sido que tenga una neurisma cerebral o en alguna de las grandes afluentes sanguíneas y se rompa con el esfuerzo y bueno, tiene un derrame cerebral o un derramito interno. En fin, no podemos saber eso, pero lo que sí sabemos es que si una persona se hace su evaluación médica, su prueba de esfuerzo va dos, tres veces al año, sobre todo un maratonista, porque eso lo hemos visto muchas veces en maratonistas, se hacen sus pruebas, probablemente disminuya grandemente la posibilidad de que eso ocurra. Sin embargo, el porcentaje de personas que hacen ejercicio que sufren de muerte súbita es muy bajo. Entonces, no agarren miedo por eso, por favor. Así es, así es. Hay que olvidarse de la muerte súbita. Doctor, ya para terminar, ¿qué consejo final le haría usted a esas personas que nos están siguiendo a través de eutv.net? Ok. Bueno, con mucho cariño y respeto, creo que las personas deben hacer ejercicio por salud, por salud física, por salud mental. Todo lo demás vendrá por añadidura, que si el cuerpo, lo que sea, todo lo demás viene por añadidura. Recuerda que el compromiso es contigo mismo. No hagas nada que te saque del camino de la salud y del equilibrio y del balance, porque de esa manera podrás disfrutar más tiempo de las cosas hermosas que tiene la vida y tu familia. Ok. Ese es verdad, mi verdadero consejo. Doctor Francisco Peroso, de verdad que queremos agradecerle por haber compartido hoy estos minutos con nosotros en 42 kilómetros y a todos ustedes, nos puedes enviar su inquietud o cualquier interrogante a través de arroba42kilómetros o también a través de eutv.net. Gracias. So, the man at the helm, the man who, towards the final stages now, dominates this 2014 Virgin London Marathon. Wilson Kipsang looked good and proved himself to be the very best on this day. The number seven of the world's fastest ever started in this race. And here is the man who holds the world best for the distance, underlining his dominance in this race. And look at the clock now, and it's going to be a new course record, Eamon. But what a performance by Wilson Kipsang. Absolutely. A fantastic run, time to perfection. A new course record, and I think you really have to compare the course records with themselves. It's about running course records at London. Each marathon's got its unique, unique differences. So I think what a great run by Kipsang, and also by Stanley B1. Yeah, B1 coming in for the second place. Weighed, eighth last time. And this time he's got the second place, and look at that, 2-4-54, and his personal best stands at 2-5-12. So he's got a new personal best out of that, and so he deserved it too. He ran it brilliantly, tactically, stayed at the back of the group for a long time, and then, when it mattered, went with a great man, and the great man prevailed. Wilson Kipsang, Kenya, is the champion for 2014. It's more neutral. Jonah. I think that's right. The winner of IRP. I think that's right.